Las casacas rojas vibran de entusiasmo frente a los rivales dejo de honor conservando siempre gallarda y serena el alto prestigio de la institución somos deportistas que altivan la frente en todos los campos sabemos actuar ganando, perdiendo, hacemos deporte y eso es nuestro honor de jamás olvidar siempre adelante serena, serena, grita la hinchada, serena, serena sin desmayar un instante en la brega, con mucha garra podremos triunfar siempre adelante serena, serena, vibra el estadio al jugarla serena demos al fútbol las más bellas glorias y la victoria será tradición y la victoria será tradición Las casacas rojas vibran de entusiasmo frente a los rivales dejo de honor conservando siempre gallarda y serena el alto prestigio de la institución somos deportistas que altivan la frente en todos los campos sabemos actuar ganando, perdiendo, hacemos deporte y eso es nuestro honor de jamás olvidar siempre adelante serena, serena, grita la hinchada, serena, serena sin desmayar un instante en la brega, con mucha garra podremos triunfar siempre adelante serena, serena, vibra el estadio al jugarla serena demos al fútbol las más bellas glorias y la victoria será tradición y la victoria será tradición más bellas glorias y la victoria será tradición Gracias por ver el video.